en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en este domingo escuchemos el evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de cesarea de filipo por el camino les hizo esta pregunta quién dice la gente que soy yo ellos le contestaron algunos dicen que eres juan el bautista otros que elías y otros que alguno de los profetas entonces él les preguntó y ustedes quién dicen que soy yo pedro le respondió tú eres el mesías y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie luego se puso a explicarles que era necesario que el hijo del hombre padeciera mucho que fuera rechazado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día todo esto lo dijo con entera claridad entonces pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a pedro con estas palabras apártate de mí satanás porque tú no juzgas según dios sino según los hombres después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará palabra del señor hay que ubicar en el contexto esta pregunta de jesús recordemos que la gente anhelaba un libertador en el sentido más mundano de la palabra alguien que echara fuera a los romanos a fuerza de armas de multitudes de seguidores algo así como un caudillo y entonces por esto jesús les dice a los apóstoles quien dice la gente que soy yo y entonces dicen que jeremías que alguno de los profetas con el bautista etcétera y ustedes quien dicen pedro dice tú eres el mesías pero atención a lo que acabo de decir la expectativa de un mesías muchas veces o para muchos era un líder que junte gente y que eche fuera a los romanos y jesús estaba pensando algo muy diferente un mesías un ungido por dios que los liberara pero no de la servidumbre de los romanos porque esa esa servidumbre como quiera la del pecado que es más grave y a jesús es lo que más le va a preocupar el pecado y si muere por nosotros es por el pecado entonces por eso les hace esa pregunta a los apóstoles y ustedes que dicen tú eres el mesías y dice jesús les dijo que no le dijeran a nadie porque se iba a despertar jesús es el mesías este es el que estábamos esperando para que eche fuera a los romanos y jesús dice no la manera como voy a conseguir el triunfo no es según el mundo y por eso dice les platica lo que él va a sufrir pedro que no ha purificado su concepto de mesías que todavía piensa según el mundo un mesías libertador de los romanos le dice señor eso no te puede pasar cómo te van a maltratar si tú eres el que nos vas a liberar ya nos dimos cuenta por qué le dice eso y jesús le responde de una manera muy fuerte apártate de mí satanás fíjate cómo esta reacción es igual que cuando es tentado en el desierto de alguna manera estas palabras de pedro fueron como una tentación de oye y si mejor me voy por el camino de la popularidad pero jesús no busca popularidad jesús busca que lo sigamos que nos identifiquemos con él que carguemos con la cruz por eso dice el que me quiera seguir que tome su cruz y me siga entonces se trata de seguir al señor en medio de dificultades en medio de enfermedad también el señor no nos va a cumplir todos los capricios o todas nuestras necesidades si le pedimos a él pero él le interesa por sobre todo nuestra salvación por eso pensemos cómo andamos le pedimos a dios la salud física sí pero y cómo andamos en la gracia en un corazón limpio en nuestras intenciones cómo andamos en la relación con los demás que entonces nosotros estemos dispuestos dispuestos siempre a seguir a jesús a pesar de la cruz o con la cruz jesús no busca simple popularidad como decimos ahora followers likes de un vídeo de un mensaje jesús no busca eso jesús busca que lo sigamos con la cruz y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén feliz domingo